Las doce Y te pones a elegir, entre el QTB y las otras dos seguintes que te voy a mandar para la clínica para el del hombre Me quedo en Empresas Telemicro Ve tuve que lo que yo te ha hablado Carolina e Ingrid vamos a ir La pisa mucho Este ladrón Llegan de este ladrón Saludos A mi no me saludes, el dinero que te dieron tu regalía Que hache maestro, que bueno que te vino No, yo dejé de la clase, yo no soy maestro Pero cual Hey Moreno, donde amo los machetes por aquí La conoció ahorita y ya la ama Usted no vio una llamada que yo le hice No, mi no me ha llamado, yo el teléfono lo he tirado Ya, yo no le tiré anoche a usted No, no, usted le tiró a otro en Vallaguana, déme los chelitos mi madre No, usted sabe que Ya, yo tengo una tristeza por dentro Que le paso, murió alguien El doble Sabe que yo lo vendí, yo no me acordaba Ah, pues usted fue el que lo vendió a dos gente diferente No Yo, entonces cuando pagaron, yo dije Conchi, cuando voy a meter la tarjeta Digo, que hache, pues yo lo vendí Yo tengo una tristeza en el alma O sea A mi me da una vergüenza con usted Pero no se preocupe Mérame, mérame, mérame Mérame, mérame Hazme el favor, yo lo tengo que ver con palé Yo no tengo que ver con nada Tú me buscas mi dinero ahora mismo Que yo no soy Carlos Tú me entiendes Tú me buscas mi cuarto ahora mismo Hazme el favor Hazme el favor Mérame lo que tú vas a hacer Mire, para serle sincero Porque el hombre tiene que ser sincero Y el hombre tiene que dar la cara cuando debe Yo estoy jugando un palé Si ese palé sale, mire, por la salud de mi madre Mire, que me muera yo ahora mismo aquí Que se muera usted ahora mismo Si yo no le pago ese dinero Nada más que salga ese palé Tú sabes por qué yo te voy a aceptar Y tú me convences Es que un hombre con unos ojos tan bellos como tú No, por eso sujo Mira lo que vamos a hacer Yo voy a venir el día primero a dos cosas A felicitarte y a buscar mi dinero Bien Si no yo voy a hablar con los zapatos No, no hay problema Por aquí, por aquí, por aquí Saludos 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 Mire, mi padre ¿Eh? Su televisor ya llegó Su televisor Bueno, no te lo pago La va a dejar caer La va a dejar caer ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ayude! 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 ¿Y eso? ¿Y tú no puedes con un televisorcito viejo? Ganándome mi Navidad, usted sabe, arañando ¡Concho! Es un televisor que tengo un proyecto en el de ti ¡Pé, pé, pé! O sea Que para tú pagarme mi cuarto no tiene problema Para un decimal TV ¡Desincuenta! 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 ¡Ay, mire! Y lo pagó el cash también ¡Sesenta! 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 Perdón ¿Y cuánto sale ese aparato? Eso es para poner un cine ¡Sesenta y cinco mil pesos! Y lo pagó el cash Mira, tengo mucho, mucho reparto Así que... ¿Usted me deja hablar, por favor? ¿Qué? ¿Qué filme qué? El papel que has recibido porque ya... ¿Pero recibir qué? ¡Su televisión! ¡Usted compró una televisión! ¡Yo no he comprado una televisión! ¡Venga, oídame! ¡Ve acá! ¡Pero ya es vicio que están esta gente! ¡Dios mío! ¡Pero diablo! ¿Y de dónde yo voy a sacar para comprar un televisión? ¡Perdón! ¡Oídame, señores! ¡Perdón! ¡Déjeme! ¡Déjeme irme, señores! ¡Ováyase! 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 ¡Ojo! ¡Que yo no he comprado una televisión! Ok, ¿no he comprado una televisión? ¡Yo no he comprado una televisión! ¡Miren, miren, mi hermano! ¿Con qué yo voy a comprar? ¿Con qué yo voy a comprar eso? ¡Pero ojo lindo! ¿De dónde tú sacaste esto así? ¡¿Que tú?! ¡A lo mejor me equivoco! ¡Ay, mi televisión! ¡Ay, mi televisión! ¡Cuidado! Mira, yo por la doña no te doy donde yo tengo que dar. ¡Perdóneme! ¡Ay, ven, ven! ¡Está bien! ¡Vengo enero abajo mi cuarto! ¡En enero! ¡No le hagas caso que está bueno y el público está alto! ¡En enero! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡Bájalo! ¡Ey! ¡Bájalo! ¡Concho! Yo vivo amenazando. O mi cuarto o me llevo al televisor. Lo que pasa es... Lo que pasa es... Escúzame, oígame cuando le hablo. Que yo le debo un dinero a él y no tengo lo que tenía para él. ¡Ah, bueno! ¡Ay, no te dice recibido, animal! ¿No te dice recibido? ¡Claro! ¡Vamos a firmarle aquí entonces! ¡Pensándolo bien! ¡Que ese no es mi nombre, doña! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! ¡Ese no es mi nombre! ¡Venga, coja la vaina! ¡Venga, coja la vaina! ¡Venga, coja! ¡Venga, coja! ¡Venga, coja! Pequeño, usted se quería ir a la doña. ¡Ya se la comieron! ¡Ya se la comieron! ¡Ya se la comieron! ¡Doña, no hagas esa fuerza que le puede salir una enia! ¿Le ayudo? ¡Vámonos, ven! ¡Que traigan energía! ¡Está bien tranquila! ¡Vámonos! Perdón, yo le voy a ser sincero. Espérese, que tú estás hablando mucho. Espérese. Yo le voy a ser sincero. ¿A ustedes lo que le dijeron era para entrar al televisor? ¡Pues yo quiero una despedida! ¡Pues yo quiero una despedida! ¡Pues yo quiero una despedida! ¡Si te dicen, me voy, yo me voy! Ya, pues yo he visto un venano que es linda tanto como él. Entonces... Yo le voy a ser sincero. Espérese, espérese, espérese. El televisor no es mío. El televisor del vecino ahí. Él me mandó a sacar el televisor porque el crédito de él es malo. Y él me dijo, por favor, Jefferson Springer. Tú me puedes hacer el favor. ¿Cómo es nombre suyo? Jefferson Springer. Él me dijo, Jefferson, tú puedes sacarme ese televisor. Y yo se lo saqué. Venga a firmarlo. Eche, firme. Démelo ahí. Entonces, el televisor no es suyo. ¿No es mío? ¿Con qué? ¿De quién el televisor? Del vecino. Tampoco del vecino porque él me debe el televisor de mío. ¡No! Es desgraciado. Entrégate, Moreno. Es difícil de encontrar, pero... Qué bueno que hayas decidido disfrutar junto a nosotros de esta hora cargada de entretenimiento y buen humor. ¡Channel! Llámame a cambiar sus venas con nuestra alegría. Queremos pasar estas Navidades. ¡La buena Navidad! ¡La buena Navidad! ¡Prende la consola! ¡Pilato, caramba! ¿Cómo está usted? Salúdame bien. Está propia para esta temporada, Navidad. Ahí estábamos yendo el tema nuevo Johnny Ventura que está arrasando. ¿El tema qué? El tema nuevo. ¿Tú sabes que yo me estaba fijando? ¡Pilato! Al menos dígame, ¿cómo es que estamos hoy? Hoy estamos a 12 de diciembre de 1974. Ok. El presidente es el doctor Balaguer como siempre y estamos todos bien. Voy a tener que resolverla ya. Está complicadito. Mira, no, ese tema nuevo. ¿Tú sabes una cosa? Mira, ahí Johnny Ventura menciona a todos los artistas que están pegados en ese momento. Los artistas de ahora no van a hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo? De pegar, de mencionar la competencia. ¡Ah! De los futuros, ¿no? No hacen eso. Ahí está. Mira, estaba en Radio Guarachita. Póngela ahí. Pregúntale, don Miguel. ¿Eh? La pusieron nueva. Póngela ahí, la Radio Guarachita. Nuevecita. La estaban arreglando la emisora. Mírala ahí. Le hicieron una remodelación. Esa es la emisora del pueblo, ¿eh? Recién inaugurada. Sí. Soltó ayer. Atención país, señor. Está en la tienda. Encantada. Repletas. El doctor soltó ayer en doble sueldo en el sector público 200 millones de pesos. Está la economía. Mira, ahí estaba yo de tráfico ayer. Esa es la tienda del palacio. Estaba así porque por ahí iba a comprar el general. Y él me dice, cuando yo vaya por ahí, usted tiene que vestirse bien. Ajá. Sí. Óyeme, por increíble. ¿Qué pasó? No, el doble sueldo yo cobré, son 130, el doble sueldo mío. ¿130 qué? Yo gano 65 mensuales. Ese es el sueldo mínimo. Mira. ¿65 mil? No, 60... Oye. ¿Tú quieres caer el precio? El doctor Balaguer ganó 2,800 pesos con los... Ay, tú. Perdóneme. Con los impuestos de contado. ¿Tú eres loca? 65 mil pesos. Pero tú estás loca. Mira. ¿Usted nunca ha visto esa cantidad de dinero? Pagué una deuda que tenía, compré ropa. Le compré ropa a los muchachos, compré un motor. ¿Con 65 pesos? Con 130. Compré una P50 nueva. Una motocicleta P50. ¿Qué es eso? Una motocicleta esa que se le dan patines para que arranque. ¿En serio? Sí. O sea, tú estás montado del año. Para que sepa. Eh, sí. Quiero felicitar el doctor Balaguer, que ayer mira lo que inauguró. Sí. Un guacal. Digo, cayó preso el tipo, porque el doctor dijo, aquí estamos inaugurando el edificio de oficina Juan Pablo Duarte. Y alguien dijo, eso es un guacal. Y lo metieron preso. Dije, porque lo iban a llenar de botellas. Sí. Tú sabes que el doctor no me cuento con eso. No. Eh, miren, señores. Quiero llamar una atención a los jóvenes de ahora. Mira, a este muchacho ayer lo cogió preso el general Pérez y Pérez. Pónmelo ahí. Por el afro. Pélense, señores. Pélense. Y déjame decirte algo. Ay, venga usted a ver. Pero déjame decirte algo. El general le dijo, tú tienes que demostrarme que tú eres, que tú estás diciendo. Wilfrido Balgué, ¿qué se llama? Ajá. Y mira lo que él sonó ahí. Él cantó eso en vivo. Tíramelo, Benito, ahí. No, eso no. El merengue, el merengue de Wilfrido. El merenguito, Benito. Él tuvo que toque el merengue para que el general lo dejara ahí. Para que le creyera. Sí. El semáforo. Ponlo ahí, Benito. No, está bien. Lo tira. Lo tira ahora. Lo tira ahora. Ve buscándolo. Mira. Ay, por favor. Tú puedes pasarme un anuncio. Tú sabes que tú siempre quieres que yo te pase un anuncito. Tengo que hablar. Yo estoy vendiendo un radio de carro. Ok. Hájame el favor. Ayúdame ahí. Es touch. Señores, si le interesa un radio de carro. Pero es touch para promocionar. No, no. Míralo ahí. Pónmelo ahí, por favor. Tampoco. No te pusieron ahora. Se lo pusieron ahora. La imagen exacta. Ay, mira. Te busco el padre inquietito. El tema. 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 rosado arte con méxico por lo no te pasa yo no hago así pero usted tiene que hablar con para que no sigan subiendo la cosa mira yo fui ayer ahí y subieron a 75 centavos la entrada en el cine triple del malecón y eso no tiene madre de 50 a 75 centavos una entrada de cine demasiado dinero cuánto es que tú quieres cuánto fue que tú dijiste que yo ganaba 65.000 yo espero que algún día salga de esa época mientras te invito a seguir disfrutando de todo el contenido que tiene para ti la universidad del humor dominicano la opción de las 12